La Policía Metropolitana de Bucaramanga, nuestra seccional de investigación criminal, en un trabajo, como siempre, articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, desarrolla la Operación Himalaya. Esta operación nos permitió adelantar diligencias de imposición de medida cautelar, de embargo, secuestro y suspensión del poder adquisitivo con fines de extinción de dominio. La presentación de cinco viviendas para aplicar esta figura de extinción de dominio que eran utilizadas para fines ilícitos en los barrios Regaderos, San Cristóbal en Bucaramanga, Belencito y Palmeras en Florida Blanca. Filamizamos con una residencia en el barrio Arenales de Girón. Esta medida se solicita por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, después que los investigadores aportaran suficientes elementos materiales probatorios y demostraran confines ilícitos para los cuales eran destinados estas viviendas. Esta operación Himalaya es la consecuencia, el trabajo extendido, de operaciones realizadas anteriormente en nuestra seccional de investigación criminal con la Fiscalía, donde se ha golpeado a estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico. No termina el trabajo allí con la desarticulación de la estructura criminal, sino que se continúa este trabajo investigativo donde se logra evidenciar que estos inmuebles eran utilizados de manera ilícita para el negocio del microtráfico.